Hola amigos, bienvenidos a este video que tiene como objetivo poder darles a conocer los tejidos que realizamos en Tejidos de mi Abuela, una herencia milenaria. Quiero mencionarles un poquito por qué Tejidos de mi Abuela. El nombre de nuestro negocio hace honor a mi abuela, muy conocida como Doña Yona, ya que gracias a ella es que nosotros tenemos este trabajo que nos ayuda a sostenernos económicamente. Somos una familia de empresarios que nos dedicamos netamente a la producción de perrajes típicos. Bueno, ya después de haberles dado a conocer un poquito del por qué el nombre de nuestro negocio, quiero comentarles que nuestros perrajes típicos se realizan con con distinta materia prima directa. Les voy a mencionar únicamente los dos que nosotros utilizamos, principalmente que son el hilo Mish que nos sirve para hacer las labores y el hilo Articela. Además distribuimos otros diseños de perrajes que están hechos con el hilo alemán y otros con hilo Alta Seda. Bueno, para realizar un perraje necesitamos un proceso largo de varios días para poder obtener como producto final un precioso perrajito que le va a encantar seguramente a usted. Le voy a dar a conocer los diseños que nosotros trabajamos exclusivamente en tejidos de mi abuela. Voy a empezar con este diseño. Como pueden darse cuenta, tiene una variedad de colores, el ancho entre cada color pues es diferente. El diseño incluso de las labores es de hilo Mish, quiero resaltarles esa parte. Las figuritas que tiene cada perrajito en las labores pues pueden ser liras, incluso algunos tienen formas de animalitos, jarritas, que son los diseños más conocidos en las labores. También trabajamos este estilo de perraje que son como los de la ciudad de Quetzaltenango. Como pueden darse cuenta, la labor es conocida por algunos como hojitas, otros en Quetzaltenango lo conocen como plumillas. Pueden darse cuenta que ahora el ancho entre cada hilo de articela pues es un poquito más grande y varía, incluso el ancho de nuestra labor es diferente. También trabajamos otro estilo de perraje que ya no es únicamente con labor. Sí tienen los hilos de articela pero ya no la labor, como sería este. Como pueden darse cuenta, este perrajito tiene espacios blancos y algunos se preguntarán, ¿y esos espacios bien blancos así se quedan? Pues no. Estos espacios en blanco los mandamos a sublimar para que al momento de tenerlo ya como producto final, pues quedan figuras muy bonitas y coloridas y el matiz va de acuerdo a los colores que tenemos en los hilos articela. Este hilo blanco es de hilo poliéster y como producto final ya tenemos lo que es este diseño de perrajito, como pueden darse cuenta. Incluso es importante que les mencione que trabajamos entre el hilo articela a un diseño. Nosotros le llamamos a este diseño exclusivo que ven acá espacios amarillos y espacios negros entre cada tejido, pero eso le llamamos endientado. ¿Por qué? Porque van entrelazados los colores, no es tan como el color turquesa, que toda la tira es de color turquesa, en cambio este no. Y bueno, ya estando sublimado, pues este es el diseño. Los diseños de la sublimación pues van dependiendo mucho de lo que nosotros querramos pedirle a la persona que los trabaja. Y bueno, en algunas ocasiones son animalitos, en otras son flores, hojitas, va dependiendo mucho del gusto inclusive del cliente. Bueno, también trabajamos no solamente con sublimación, sino que la combinación de nuestro trabajo netamente artesanal con lo que ya es esta sublimación. Como pueden darse cuenta, acá tenemos los hilos articela, tenemos labores y también tenemos sublimados. Entonces trabajamos una combinación de ambos en cada diseño. Bueno, pasando de estos perrajitos que elaboramos nosotros acá, también distribuimos estos hermosos perrajes que les estoy mostrando en este momento. Como pueden darse cuenta, al momento en que la persona se lo pueda poner, el diseño de las tiras, de los tachones y las labores, pues ya quedan en forma vertical. Todo lo contrario al perraje que yo les mostré hace un momentito. Por ejemplo, este, al momento en que yo lo vaya a utilizar de esta forma, pues las figuras de las labores, inclusive el tachón, queda de forma horizontal. Bueno, este es uno de los diseños muy utilizados acá en San Cristóbal y que es muy apreciados, es muy apreciado por muchos más afuera de nuestro municipio. La verdad, la combinación es muy bonita y si se dan cuenta, el diseño de las labores es totalmente distinto a los perrajes que yo les mostré anteriormente. No solo trabajamos en este diseño, en donde tenemos tachón y labor, tachón y labor, sino que también trabajamos otro diseño que sería este, en donde tiene tiras más grandes entre cada labor y cada tachón. Este es el diseño de nuestro querido San Cristóbal, como pueden conocerlo. También distribuimos otro tipo de perraje al estilo que utilizan en el municipio de Santiago Atitlán, como pueden darse cuenta. La diferencia es que ahora la combinación de colores es distinta al perraje original del municipio, pero igual son muy bonitos. Acá ya no se utilizan labores, sino que el tejido es totalmente distinto. Es una combinación de formas al momento de hacer el tejido y el material de estos no solamente es de hilo artisela, sino que también tenemos el hilo de seda lana. También trabajamos otro diseño de perraje que les quiero dar a conocer, que los preparamos en telar de paleta, que sería este. Este ya no tiene absolutamente ni una sola forma, únicamente tiene tiras de colores de artisela combinados muy bien para que puedan verse muy bonitos al momento en que usted pueda utilizarlos. Y pues el hilo es netamente de artisela. También trabajamos este mismo diseño, pero en hilo alemán, como pueden darse cuenta en este perrajito. Este perrajito incluso es petateado, le decimos, porque tiene una parte lista totalmente y otra parte en donde los hilos quedan fuera del tejido normal. Este es de hilo alemán. Y bueno, también trabajamos como último diseño, lo distribuimos, es este perrajito. Es de seda, pero como pueden darse cuenta, al final, casi al llegar a la punta del perraje, tienen una forma muy extraña, pero muy bonita y muy llamativa. Bueno, ahora quiero darles a conocer los usos que usted le puede dar a nuestro producto final, que no solamente podría conocerse como un perrajito, sino que ahorita se va a dar cuenta que puede utilizarlo de otras maneras. Bueno, los usos que ustedes le pueden dar va a depender mucho del gusto de usted. Por ejemplo, yo le voy a mostrar esta forma de uso. Esta lo utilizan mayormente cuando las personas, en este caso nosotras las mujeres, vamos a una actividad muy especial y pues lo utilizamos de esta manera, como pueden darse cuenta, para que se vea elegante. Si usted va a una fiesta, una actividad muy importante, una presentación de universidad, si usted está estudiando o en el trabajo, tiene que dar una presentación de lo que usted está haciendo, pues mire, esta es la forma en que usted puede utilizarlo para que se vea elegante o como decía, si va a una fiesta, un bautizo, una boda, incluso para los sepelios también muchas personas lo utilizan de esta forma. Claro que no en este color, sino que en colores lutos por la ocasión, ¿verdad? También puede enrollarse. En este caso, el tamaño que yo estoy modelándoles ahorita es de dos varas y pues si usted siente frío y no llevó suéter, pero sí su perrajito, pues usted puede enrollarse en su perrajito, como lo estoy yo haciendo de esta manera. Usted se enrolla y se protege. O simplemente por presentación, a usted le gusta utilizarlo así, pues vea, esta es la forma en que queda el perrajito puesto y pues se ve muy bonito, la verdad. Además de utilizarlo como perrajito, otros lo utilizan para la sombra. Yo, en el caso de mi abuela, lo utiliza mucho como para darle sombra cuando hay mucho calor. Ella se lo pone de esta manera en la cabeza para protegerse del sol. Entonces, es una especie de gorra, pero estamos hablando ya con un tejido típico, esto más para las señoras. Y pues vea, así es como le queda el perrajito en la cabeza. Y bueno, no son los únicos usos que les puede dar. Tenemos variedad de tamaños que se lo voy a dar a conocer más adelante. Y uno de los más grandes, que sería de dos varas y media, muchas personas lo utilizan para cargar bebés. No tengo un bebé, pero vamos a simularlo. Y se lo amarran. Y de hecho es seguro. Este nos va a caer un poquito flojito porque es un poquito más pequeño al que utilizan para cargar bebés, pero lo hacen de esta forma. Es muy seguro. Yo se los garantizo, no se les va a caer el bebé. Y bueno, quedaría de esta forma. Solo que en este caso no tengo un bebé, pero es la única forma en que, es la forma en que podrían utilizarlo para cargar un bebé. Además de darles estos usos para que usted se vea bonita y elegante, o pueda cubrirse del frío, del sol, pues le puede dar otro uso como este, únicamente para decorar. De ahí ya es una forma más cómoda de poder utilizarlo y poder decorar su vestimenta. Y no solamente puede utilizarlo en su traje típico de esta forma, sino que si usted viste jeans así muy cómoda, va a su trabajo con un traje casual, pues puede utilizarlo de esta forma, porque estaría decorando la forma en que usted está vistiendo. Sería una forma diferente que usted pueda utilizarlo, incluso puede utilizarlo de esta forma como una especie de bufanda. Creo que debemos de ser muy creativos para la forma en que queramos utilizar estos tejidos típicos, como puede darse cuenta. Si lo acomodamos de la manera adecuada, pues el perrajito va a resaltar y va a resaltar la belleza de usted como persona. Bueno, es momento en que yo les pueda dar a conocer los tamaños que nosotros les ofrecemos en cada uno de nuestros diseños. Y bien, vamos a empezar con el más pequeñito, que sería el de vara. Este es el tamaño de nuestro perrajito de una vara. Muchos lo prefieren para sus hijitas, las más chiquitas de la casa, para que lo utilicen. Pero no crean que solo las chiquitas pueden utilizarlo, porque también nosotras como grandes, dependiendo de la forma en que nosotros lo utilicemos, pues también podemos portarlo. Y una manera sería esta, si usted quiere que las puntitas resalten acá, pero también van a resaltar en la parte de atrás. Incluso si lo necesita para cubrirse del sol, como en este momento que me está pegando a mí el sol, pues entonces se lo pone en la cabecita para cubrirse cuando usted vaya caminando. Otras personas únicamente lo utilizan como de esta manera. Únicamente para cubrirse. Muchas personas lo utilizan cuando van a la iglesia y tengan que cubrirse la cabeza por respeto al lugar en donde están, pues se lo cubren de esta manera. Inclusive se cubren mucho mejor del sol. También tenemos el tamaño de vara y media, que sería este tamañito que le voy a mostrar. Como puede ver, incluso muchas señoritas lo utilizan de esta manera. Únicamente para resaltar lo que es el traje que están utilizando. Y también puede ser utilizado por las señoritas que utilizan jeans o trajes formalitos, solamente para darle un toque más especial a su vestuario. Y también tenemos el tamaño de dos varas. Que sería este, que yo les estaba mostrando hace un momento. Que este es el de dos varas, que en este sí se podrán enrollar si ustedes así lo desean. Y también tenemos el tamaño más grande, que es el de dos varas y media. El que yo les estaba indicando que podían utilizarlo para cargar a bebés. Como de esta forma. Entonces ya casi van a alcanzar a amarrar bien al bebé y no se les va a caer. Además de utilizarlo otras personas pues les gusta que el perraje les cubra más allá de solo la cintura. Entonces ustedes lo utilizan en el hombro y abarca más espacio. Incluso un poquito más abajo de la cintura. Tanto de frente como en la parte de atrás. Les quiero agradecer por estar acá conmigo todavía, conociendo mi producto. Para que usted pueda adquirir uno de los productos de tejidos de mi abuela puede seguirnos a través de la página de Facebook. Nos puede encontrar como tejidos de mi abuela. O llamarnos o escribirnos vía WhatsApp al número 4109 97 22. Que con gusto le estaremos compartiendo nuestro catálogo de colores y diseños del que usted prefiera. Quiero mencionarles que nuestro catálogo en cada perrajito irá identificado con un código para que usted pueda darnos a conocer de una manera más fácil el perraje que usted quiere adquirir. Si usted por ejemplo está pasando cerca de San Cristóbal Totón y Capán y se acuerda de tejidos de mi abuela y desea adquirir un perrajito. Puede llamarnos y con mucho gusto nosotros nos acercamos a donde usted se encuentre y le llevamos variedad de diseños y colores para que usted pueda escoger entre tantos que tenemos. Debido a la pandemia que está azotando a nivel mundial el COVID-19 nosotros ya no estamos ubicados en los mercados donde siempre estábamos que era Salcajá y San Francisco el Alto. De momento nos puede encontrar a un kilómetro después del lugar conocido como el entronque de San Francisco el Alto camino a Huehuetenango, carretera interamericana. O también nos puede ubicar en la circunvalación que viene del monumento del migrante en Salcajá hacia la ciudad de Guatemala. Los días martes y sábado vamos a estar ubicados en la circunvalación que da para el municipio de Salcajá. Nos puede llamar si no nos ubica ya que habemos varios comerciantes ahí de otros productos también como cortes y huipiles. Pues te pasa usted también puede venir a adquirir uno de esos productos. Puede llamarnos y nosotros con mucho gusto le vamos a estar dando las indicaciones de dónde vamos a estar localizados y vamos a estar en carretera a Huehuetenango los días miércoles, jueves y viernes desde las 5 de la mañana. Puede usted ahí visitarnos o vía Facebook. También nosotros estamos haciendo entregas por medio de Cargo Expreso con servicio de pago contra entrega. Así que no se preocupe, su producto le puede llegar hasta la puerta de su casa. Les quiero agradecer bastante el tiempo que se han tomado para ver este video. Espero que les haya gustado y es la única manera que en este momento optamos para poder dar a conocer a todos ustedes nuestro producto de tejidos de mi abuela, una herencia milenaria. Que Dios les bendiga. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.